Hola chicas, hoy voy a preparar una sopa, que es la famosa sopa de bolas de matzá o matze bowls. Créame que esta receta es una receta que pensé que nunca la iba a transmitir, más que de generación en generación. Si esto algún día se llega a difundir, bueno, tienen la suerte de recibir una receta de mi mamá, la Oma Kitty, como la solíamos llamar. Sí, me emociona hablar de ella. Corte. Vamos, vamos, va muy bien, va muy bien. Bueno, ahora vamos a la receta. Primero, tomamos 8 huevos, en un lado vamos a poner la yema y en un lado vamos a poner la clara. Le ponen pimienta, bastante, ralladura de nuez moscada. Bueno, le agregamos perejil, que tengo acá ya previamente picado, y vamos a ponerle un poquito de harina de matzá y vamos revolviendo para ir integrando toda esta preparación. ¿Ven cómo voy revolviendo? ¿Ven cómo se va haciendo como una escosa chirle? Ahí ya le empiezo a agregar un poquito de sal, no demasiado. Como ya se me está haciendo bastante difícil seguir revolviendo, empezamos a poner las 8 cucharadas de agua. Entonces va, una, dos, tres, cuatro y ocho. 8 cucharadas de aceite. Contamos, una y ocho. Y le seguimos poniendo un poquito más de harina de matzá. Las claras batidas, que son lo que le va a dar esta textura soufflé. Ven, ven cómo va tomando cuerpo, ven cómo se desliza, que si yo lo di la vuelta, esto cae como una torta. Eso es punto nieve. Ven, con esta textura no puedo fabricar las bolitas. Por lo tanto, como les dije antes, a veces sobra un poquito de harina, y entonces las seguimos poniendo para lograr una textura un poquito más espesa. Y hasta acá, les diría que concluimos con la tarea de la preparación. Bueno, acá tenemos entonces la olla que ya tiene el agua hirviendo. Acá tenemos el agua que les dije, el agua fría. Ahora, uno moja las manos, bien mojadita, y toma un pellizquito de esta masa, que no tiene que ser más grande que esto, ven, como el tamaño de una nuez. Entonces, ven que va resbalando de mi mano, porque tengo la mano mojada. Y la tiro adentro del agua como los ñoquis, sin tocar las bolitas, uno las va como revolviendo. Y acá ya les muestro que tenemos el caldo, que preparamos anteriormente con el pollo, un buen puchero sabroso, que es donde vamos a terminar de tirar finalmente las bolitas. Yo pongo siempre, si son de este tamaño, pongo cuatro bolitas por plato. Y le agregamos caldo, porque esto se come, digamos, cada bocadito con un poquito de caldo. A ver. Muy bien, Chipi. Muy rico.